Habitantes del planeta gamer como se encuentran el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Shadow of Mordor o mejor conocido como Tierra Media, Sombras de Mordor Y continuamos desde donde nos quedamos en el capitulo anterior donde matamos al esclavista y conocimos al esclavo que tenía información sobre donde está el que mete la mano negra El que mete la mano negra, pero también, pero también nos encontramos que se asomó por aquella, por aquella montañita El fulanito ese que sale en el señor de los anillos que le hace, mi precioso, quiero mi precioso, lo vimos Y quiero aventarme un tiro con estos monos a ver si les gano Ah, uno, dos, tres, oh, no alcancé, bueno, déjense venir, déjense venir chavos Aquí no pasa nada, ¿saben? Primero uno, primero uno Déjate venir, tú también, tú también Oh, oh, aguas, ese no lo vi, ese no lo vi venir No, no lo dejen Ah, no, me están diciendo a mí, ¿verdad? Sí, déjenme recuperarme, no sean, no sean acá, ojetes Ya me lo eché ¿Quién se anima? ¿Tú te animaste? Bueno Bueno, bueno, buenísimo Buenísimo Oh Tranquilo muchacho Y uno, dos, tres Y cubrimos este lado porque se dejó venir Y uno, dos, tres, cuatro, cinco Y cubrimos este lado porque se volvió a dejar venir Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y tómala Y este se deja venir Nos lo echamos A este Oh, ¿se fijan? Qué buena batalla Me estoy aventando con todos Aquí con todos Me los echo Ah Sí, me alcancé a cubrir Excelente Vámonos Vámonos ¿Se fijan? O sea, soy acá un guerrero Superior Esto ya es estar a otro nivel ¿Saben? Oh Ese sí, no me alcancé a cubrir Y Al parecer Estamos sufriendo De Uy Casi me raja las nalgas Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Que estamos Estamos en crisis Estamos en crisis ¿Cómo me curo? Eso sí No tengo idea De cómo me curo Vámonos Vámonos, vámonos Y se dejan venir Y mientras vienen Uy, ¿por qué? Cabeza Y no tengo flechas Adiós Adiósito Ya nada más son dos Creo que sí puedo contra ellos Contra ellos sí puedo Sí me animo Sí me animo contra ellos dos Aunque tenga poquita sangre No le hace Vámonos Vámonos Y ¿Tú también? No, ya se dejaron venir más Eso ya es trampa Eso ya es trampa A ver Incluso una brisa fuerte Podría matarte Quizás solo deba soplar Pues atrévete papacito Ah, ¿qué? 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 A ver ¿Quién te dio permiso De agarrarme de las greñas, eh? ¿Quién te dio permiso De agarrarme de las greñas? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Sí Atrévete Atrévete Dos Tres Cuatro Cinco Es que ¿Cómo obtengo sangre? No sé No tengo idea De cómo obtengo sangre Pero miren ¡Sas! Adiós Adiós Así de fácil Y nos dejó algo aquí Que no sé qué sea Vamos a agarrarlo Martillito Dime tú Equipar ¿Qué es esto? Ah, miren Me dio una de esas cosas Que no sirven para nada Vamos a ver Aquí Y ponemos esto Dice Desnudo como los huesos Nivel cinco Treinta por ciento De probabilidad De lograr un golpe crítico Automático En el primer impacto De una racha de golpes Bueno Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Eso significa Que este fulano Era nivel cinco Y nos lo torcimos Vamos para acá Vamos a irnos A la misión Primaria A la misión primaria Se podría decir Para Llegar a donde estaba El monito ese de ¡Quiero mi precioso! Así que Aquí ¿Quién está? Aquí hay otros Mira Hay que salvar a estos Moriste Por la patria Ah mira Así funciona el sigilo Cuando vas corriendo Eso me agrada Me agrada Como Assassin's Creed Sigo diciendo Que como Assassin's Creed Porque en serio Que si se ponen a jugarlo Se van a dar cuenta Que hasta Fíjense Hasta la forma En la que se trepa Miren O sea Se ve igualito Se ve igualito Se ve igualito El juego Pero está bueno Está muy bueno el juego Así que Vamos a teletransportarnos Vamos a donde está El Ah híjoles Llegaron aquí unos monos Y yo me escondo aquí Vámonos a esconder Vámonos a esconder Y ¡Fu! ¡Fu! Yo me voy para acá Voy para acá Me voy para acá Y Vamos a llegarle por atrás A uno Moriste por la patria ¡Fu! ¡Toma! ¡Comete esa! ¡Fu! 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 Y mueres Por la patria Órale Oigan Está un poquito difícil Eso de Oye ¿Este collón qué? Ni creas Ni creas Ay no tengo flechas Ah mira Doy vueltas ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? Toma 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 Oh qué buen guamazo Qué buen guamazo Le metí mami ¿Estás orgullosa de mí? Yo sé que sí Vámonos De aquí Y Ahí vienen estos fulanos Vamos a esquivarlos Y vamos por este lado Miren hacia arriba Cuando patrullen Por la hondonada Sí claro que sí Porque yo trepo Porque yo trepo Así que como eso está lejos Como esa cosa está lejos Yo creo Que utilizaremos los beneficios De De la edición De la edición Para teletransportarnos Hacia aquel lugar Pero vi como que un fulano Se vino de este lado Así que Miren Eso es un esclavo Que podemos salvar Y nos puede dar Información De cosas Que necesitamos Mátalo Así Moriste por la patria Tú quién eres Vas a verlo Claro que sí lo vas a ver De eso Ni te preocupes Que de que lo vas a ver Lo vas a ver Vamos 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 Ay pero este es arquero Así que no te regreses mucho Porque Uy casi me das Toma Puñetazo Y Así 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 Brinco del otro lado Y Toma 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 Y brinco del otro lado Y toma Eso es para seguirle haciendo combo No sé si sirva de algo Pero Mueres Ah Qué onda Cállate Oh Si le gané Si le gané No Si si le gané Claro que si Porque somos perrones Somos perrones Aquí Por favor rescata a mis amigos Antes de que los maten No saben cuándo Mantenerse callados Recoger esto Y equipar Enemigo nivel 6 Ora Este estaba pesado Este mono estaba pesado Aquí Dice Recupera 46% de concentración Al matar Con frenes Si No sé que sea eso Pero Es gratis Es gratis Así que Me vale Aquí hay algo verde No sé que sea Mira Algo verde Obtener información Dice La información Revela las fuerzas De un capitán Y desbloquea sus debilidades Estas debilidades Te permiten derrotar A un capitán Con más facilidad Una vulnerabilidad Significa que puedes matar A un capitán De un solo golpe Con una estrategia De combate Eficaz Por ejemplo Un capitán vulnerable Al sigilo Puede morir Instantáneamente Por un ataque sigiloso Oh Eso es bueno saberlo Eso es bueno saberlo Este es de misión Información ¿Puedo revelar Al que yo quiera? Si mira Al que yo quiera Este es nivel 3 Y tiene una calaverita En la cholla Muy bien Tiene una calaverita En la cholla Ah es poder 3 Está muy Está muy papita Acabamos de matar A uno nivel 7 Vámonos de aquí Y Ahora si Vamos a utilizar Los beneficios De la edición Para teletransportarnos Allá En 3 2 1 Ya estamos aquí Estamos aquí En el lugar Y Hay unos monos allí Que no sé que hay que hacerles Pero Ahí está la misión Así que vamos para allá Dice Los Urux Son Los Urux de Sauron Abusan Implacablemente De los orcos Los Urux de Sauron Abusan Implacablemente De los orcos Que son más chiquitos Menores En sus violentas Luchas de poder Investiga Como el poder Del espectro Puede aprovechar De estas luchas Sometiendo A las mentes Débiles Para destruir A las fuerzas Enemigas Desde dentro La mente De un orco En particular Brilla Como una Almenara Ardiente De su debilidad Recompensa 40 de poder Órale 40 de poder Eso es bueno Montarás Acércate si quieres A la mano negra Esos esclavos Nugrosos Envenenan tus oídos Pero si cortas Estas cuerdas Radback Te lo contará Todo Que puedes saber Tú Que no supieran Esos orcos Muertos Vamos Maldito perro Hazlo Si muero No sabrás Nada Tal vez te conceda Tu deseo Y acabe Con tu vida Miserable Si Concébeselo No Bromeaba Mira Esos esclavos No son rivales Para el ejército Orco Su plan Es pescado Podrido Radback Te enseñará A entender A los orcos Haré que tu plan Funcione Así me gusta Así me gusta Vamos a averiguar Lo que sabes Si Usa la manita Poderosa Usa la manita Poderosa Es la manita Del espectro Del espíritu Chocarrero Ahí se Dice Presiona A Para obtener Información Sobre Goro Vámonos Los capitanes De los gusanos No se que significa eso Información revelada Localizado en misión principal Vámonos de aquí Que No puedo quitarle Porque no puedo quitarle Ah Presiona RT Para ver Dice Vulnerable A embestidas montadas A embestidas montadas Puede morir Instantianamente Por remates De bestias montadas Miedo Miedo a los Cágaro A los Karagors Orales Le tiene miedo a los Karagors Que creo que son los que Podíamos montar Dice Fuerzas Inmune a los ataques A distancia Ataque pesado Ataque cuerpo a cuerpo De gran daño No puede contraatacar No puede contraatacarse Líder De banda Tiene un grupo De adeptos O sea No le puedo No le puedo Atacar Ni cuerpo a cuerpo Ni a distancia Entonces a fuerza Necesito montar Una de esas cosas Tu problema Montarás Son los Caudillos Son líderes Fuertes Pero si algo Les sucediera No serían capaces De aplastar Tu pequeña Insurrección Yo me ocuparía De ellos ¿Cómo? No son muy populares Por aquí Y lo saben ¿Puedes Encontrarlos? Sí Ratbag Te mostrará El camino En pocas palabras Yo te ayudo Ya tenemos Una chichintle Un gato No me hagas Lamentar este acuerdo Maravilloso Basta de tonterías ¿Eh? Antes Tengo que ocuparme De cierto capitán Y de algunos Caragors Vamos Montarás Bueno Ahora tenemos A un orco Mayordomo O ayudante O como le guste Que le digan No confíes En los esclavos Te apuñalarán Por la espalda Un uruk Al menos Te apuñalaría De frente Y seguro En la garganta Tenemos metas Similares Montarás Tú quieres matar Al capitán Pero alguien Tiene que ocupar El puesto Mira Síguele Y así te va a ir Y no se vale Mano negra Muy bien Ok Entonces ¿Qué tengo que hacer? Maten a Ratbag Ah Mantén a Ratbag Con vida Mantén a Ratbag Con vida Los defensores Ok Brincándolo Como ya sabemos Hacerlo Vamos 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 Con ganas Denle con ganas Vamos 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 Tranquilitos Muchachos Aquí Yo me los echo Ah déjalo Déjalo Yo me lo echo Le metí un espadazo Creo a él Vamos 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 Espérate Espérate Mono Que estoy peleando Contra todos No se de para que agarraste el cuchillo del otro Si te ibas a poner a correr como nena A ver Pero no te pongas de nena Ponte a pelear Pelea tú también Pelea 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 tú también Pelea Goroth Siempre está ahí Nunca se va Jamás No sé ni dónde orina Oh Eso explica el olor ¿Y quieres saber? Quédate oculto No sabe ni dónde orina Pero quiere saber Quiere saber para hacer el pipí allí también Un plan perfecto Tú matas Y yo espero Una estrategia genial El Capitán Goroth está ahí arriba Estoy babeando De solo imaginar La venganza Tengo que llegar Tengo que despejar este camino Así que Vamos a echarnos A ese primero Tenemos las cuatro flechas Así que Es bueno Eso es bueno Asoma la jeta Nada más la jeta Ah no los alcancé a matar Moriste Ah no murió Ahí me vieron Vas 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 Mueres Mueres Y Dos tres Uy Vamos Así Un patín Otro patín Y Ejecución Bonita Ejecución bonita Ese es un marica Ese es un marica Vamos Vamos por el Vamos por el marica este Cállate Cállate No se te ocurra Uy Que onda Ya se dejaron venir todos Aguas 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 No Espérate Espérate No la prendas No 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 la prendas No la prendas Vamos Vamos Venga 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 Eso es No No la prendas No la prendas Vamos Así Bonito Oh Ven Ven Se fijan Que bloqueo Señores Que bloqueo A mi Me hacen los mandados Todos estos Orcos Vamos 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 Ah Que paso ahí Una pequeña falla gráfica Una pequeñisima falla gráfica Mueres Que guamazo Vamos Mueres Ejecutado Me cubro Ay Pero me dieron dos al mismo tiempo Que onda Tranquilos Tranquilos Muchachos Dice Motivo Activación de la alarma Ah Misión fallida No Entonces Esto Se tiene que hacer Con sigilo Al 100 O sea No puedo hacerlo Así como Yo lo estaba intentando Habrá que hacerlo Con sigilo Al 100% Así que Hay que matar a este Si o si Ese ya murió Aquí hay flechas Si Aquí hay flechas Agarramos esa flecha Y Nos vamos para Para donde me voy Ah ok Ya se Como se corre Se corre así Desbloquear habilidades Antes de Vamos a desbloquear esta Que es la de montar No se que Porque Me dijeron Que era para A ver Pero no se como se usa Se me olvidó Ver como se usa Dice que Presiona RB Para montar En un Caragor Desde arriba Ah ok Desde arriba Vientos Entonces Nos aventamos por acá Y nos aventamos Un saltito Y corremos Aquí Y luego de aquí Corremos para acá Muy bien Así es el sigilo Ah mira Si se asoma Yo pensé Que no se asomaba Vamos para Vamos para acá Eso Y si Igualito Assassin's Creed Fíjense Subimos ¿Será este el jefe? No Este no es Pero Ya no lo echamos Ya no lo echamos Ahora Desde aquí Supongo Me supongo Que desde aquí Debemos ver Donde está el jefe Ahí está Llegamos Llegamos al lugar Borob no está aquí A ver si puedo verlo Vamos a tumbar ese Ah mira Eso sirve como distracción Son como abejitas Son como abejitas Mira Uh Sirve como distracción Para ellos Así que Aprovechando que están Con eso así Vámonos Vámonos de este lado Vámonos Para acá ¿Aquí hay alguien? No Aquí no hay nadie Nos aventamos Un salto ¡Pum! Que saltote Vámonos De aquí Caray A ver De este lado Mueres Y Me voy del otro lado Para que Se distraigan Esos monos Ese es un Geyser Es que ¿Cómo le hago Para sacar esa cosa? No entiendo No entiendo Vamos a echarnos Vamos a echarnos A ver que tal Resulta esto Nos echamos a uno Así con Esto Nos echamos a este Así Así Pum 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 Y toma Y toma Puñetazo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vientos Así está esto Así se hacía esto Estamos cerca Pero ¿Cuál De estos Malditos Esboros? Lo tengo Thrasel Ay ¿Por qué No me dejan Ver quién Es el Asesino Este? Vamos Vamos Déjense Venir Monos Uno ¿Por qué Se dejan Venir Todos Como Montoneros A ver A ver A ver A ver A ver Monta el gorro Vamos a salvar a este ¿Cómo lo salvo? Ah Ya Lo salvé Presiona A Para esquivar Los ataques Bueno Ay Pero ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Tranquilos Es ese Bueno Yo me voy a subir aquí Para montar al caragot Y Ahí está Uh Qué bonito Esto me está agradando Eh Usa La palanca izquierda Para Ok Para dominarlo Voy para acá Y Y Exacto Ya es mío Tiene miedo A los caragots Eh Presiona X Para atacar Derriba A los enemigos Presiona Y Para poder Para morder Mata a los enemigos Ok Listo Y murió Así de fácil Nos lo echamos Mira qué bonito Qué bonito Después De las luchas De poder Los informes De batalla Resumen Los eventos Y cambios De poder En el ejército De Sauron Presiona Presiona Flecha Hacia la derecha Para ver Qué onda Con eso Ah El rat Ascendió Porque Pero si el que lo maté Fui yo El que lo maté Fui yo Qué pasó Eh Ustedes Hey Hey Tienen que llevar Un cuerpo A mi tienda Voy a conseguirme Un trofeo No lo respetan De todos modos Más respeto Sarcos de estiércol O les moraré Las orejas O sea Esto funciona Así como El macho alfa ¿No? Funciona Como el macho alfa El chiquito Vence al grandote Y se hace grandote Automáticamente Muy graciosito Se siente muy salsa Pero el que lo maté Fui yo Bueno Tampoco fui yo De hecho Fue el Perrote ese El perrote ese Me tengo que echar a este Dice El espíritu De Mordor Éxito Éxito Misión cumplida Más 700 de experiencia Objetivo Opcional Más 50 de No sé cómo se llamaban esos Vamos a ver Para qué nos alcanza No Esto no sé qué tenga que ver Armas y runas Aniquilar nivel 7 Esto mero Y ya Fue para todo lo que nos alcanzó Mejoras No nos alcanza Absolutamente para nada Así que Vamos a Apéndices ¿Qué es esto de apéndices? Aquí Mosca Ah son como coleccionables No importa eso Un espectro Y ahora me veo trabajando Con un orco ¿Qué es lo que sigue? Debemos usar las armas Del enemigo Contra él Los orcos se odian Unos a otros Casi tanto Como nos odian A nosotros ¿Qué andan haciendo Estos locos Se andan peleando? ¿Qué onda? Mueres 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 Pum 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 Vámonos De aquí Tengo que escapar De este lugar ¿Por qué? ¿Por qué? Ya se acabó el capítulo Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les está gustando el juego La verdad A mí sí me está agradando La verdad A mí sí me está agradando Y perdón si de pronto Ven que Que me quedo callado Pero es que Pasan cosas que no entiendo Y me pongo a concentrarme A ver si les entiendo Entonces Perdón si de repente Me quedé callado Pero estaba Concentrado en la lucha Y tratando de ver Cómo sacar al mono ese De la jaula Para matar Para matar al jefe ¿No? Ya Pusimos otra torre Y Aquí nos despedimos En el capítulo Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar sus comentarios En la parte de abajo Del video De dejar su like Que no cuesta Absolutamente nada A ustedes no les cuesta Absolutamente nada Pero créanme Que para mí Vale muchísimo El que dejen su like O el que dejen un comentario Recomienden el video Con sus amigos Pásenlo en las redes sociales Este canal bonito Que va creciendo cada día más Y Yo me despido Nos vemos en la próxima Mira soy transparente Chao